Con el rostro arrojado por los soles y el viento y el cabello aplatiendo por el paso del tiempo Me gusta mirar de cerca mi viejo Me gusta mirar de su sabio consejo ¿Cuántas patillas pasadas va a mantener a sus hijos? ¿Cuántas noches sin estrellas que tú no encuentres en tu familia? ¿Cuántas noches sin estrellas que tú no encuentres en tu familia? A caminar por la vida, a respetar a los padres Lo orgulloso que me siento de tu conducta intachable ¿Cuántas noches sin estrellas que tú no encuentres en tu familia? ¿Cuántas noches sin estrellas que tú no encuentres en tu familia? ¿Cuántas noches sin estrellas que tú no encuentres en tu familia? ¿Cuántas noches sin estrellas que tú no encuentres en tu familia? ¡Suscríbete al canal!